¡Muévete, Lucho! ¡Nosotras amas de la confesión! Espérate, para mostrar mi voz, tranquilla. Vi que no ves el aurora, pero verás. Última vez que me voy a confesar. Yo de mí no tengo ningún pecado. Y el más pecado es que yo todavía. ¡Muévete, rápido! ¡Muévete! ¡Delán, delán, delán, delán! Ya me voy. Es pichula santa. Quiero ir a confesar cada día. Buenos días. A ver, los que van a confesar tengan la bondad de pasar. Gracias, Padrecito. Padrecito, acoso de mis pecados. A ver, diga, a ver, hija mía. Padrecito, es ir de fila a mi esposo. Pero que has hecho, hija mía. Es lo peor que has podido hacer. Pero bueno, vaya a rezar. Dios Padre Nuestro, Dios Ave María, y sus problemas serán absolutos. Así es, así es. Gracias, Padrecito. Padrecito, acoso de mis pecados. A ver, dígame. Traición a mi esposo. Tú también, hija mía. Sí. Pero bueno, vaya a rezar. Dios Padre Nuestro, Dios Ave María, y serán absolutos sus pecados. Uy, sí, ya está muy caliente. Yo creo que todos tienen el mismo pecado. ¿Cómo, cómo? A ver, todas las personas que están haciendo fila para confesar sus infidelidades, solamente diga Padre Ecaíba. Así sabré qué decirnos y avanzamos rápido. Oye, Padrecito, acoso de mis pecados. A ver, dígame, hijo mío. Padre, tú no viste tan salón cayendo. ¿Cómo, cómo? Bueno, de los hombres no es muy grave. Vaya a rezar a un Padre Nuestro y sus pecados serán absueltos. Sí, padrito. Gracias, padrito. Gracias. ¡Sí, sí, sí! No ha sido nada mucho. Una semana después... Bueno, hermano, encargo a la parroquia. A mí me acaban de trasladar a otro lugar. Y voy a hacer eso más si a mí no llega la gente. Nos vemos, hermano. Está bien, hermano. Cuídese. Vaya con Dios. Gracias. Solo quiere bien limpiecito. Cuando es la autoridad, solo hay que llegar bien limpio. ¡Sí, sí, sí! ¿Qué haces eso? Ay, sí, pues. Mi zapatito de cumpleaños. Bueno. Yalucho, ¿te vas o no te vas? ¿Para qué o qué? ¿Para dónde? A la confesión, pues. Ya va. Sabes muy bien que yo no tengo ningún pecado. Yo la semana pasada ya confesé. Yo tengo que irme a la presidencia. ¿La semana pasada? Eso es lo más importante para vos. Ya, muévete, muévete. Y la gente me está esperando. ¿Qué haces venir allá? Yo de mí tengo otro camino ahorita. ¿Qué? Disculpe, saco, saco. Aquí el viviré. Aquí hay que servir al pueblo y besar. Ah, confesión, confesión. Oh, no. Buenos días, hermanos. Vengo a darles una triste noticia. ¿Cómo? El Padre Francisco ya no está con nosotros. Le mandaron a otro parroquio. A partir del día de hoy, yo le estaré acompañando a las confesiones. Oh, no. Que pase primero, por favor. ¡Ahí te voy, San Pedro! Madrecito. Dime, hija mía. Me he caído. ¿Qué dices? Pero, hijita mía, si eso no es un pecado. Vaya nomás, tranquila. ¿En serio? Sí, vaya nomás, tranquila, vaya. Gracias, Padre. Eso no es un pecado. Padrecito. Dime, hija mía, te escucho. Me he caído cinco veces esta semana. ¿Qué dices? Pero, hija mía, si esto de caerse no es un pecado. ¿Por qué? Vaya nomás, tranquila. Bueno, padrecito, que conste, confesando estoy. Sí, hija mía, yo creo que aquí no hay pecado. Lo que aquí es, que hay otro problema. Debemos solucionarlo inmediatamente. Así es, así es. ¿Sabe qué, hija mía? Acompáñame donde presidente. ¿Donde presidente? Claro, acá arribita está. Vamos, vamos. Sí, vamos, padrecito. Sí, hija mía, puedes decirle todos los días a misa. Gracias, padre. Madre santísimo. Para, padrecito. Para, para. Madre mía, ¿no te golpeaste? Ahora sí, Rosita. Te voy a dar todo lo que tú quieras. Ya sabes, cuando uno esté en el poder, aquí sí hay como... Verás, no quiero que me estés mintiendo. No, que va, pues, si fuera mentiroso yo no estuviera aquí en el poder, pues. Verás, luchito, lo que me está diciendo. ¿Ahora quién viene? ¿Quién está aquí en el sexenio? Escódete, escódete. Vete, 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 vete. Madre, padrecito, estás flaquito y pesas, pero... ¿Qué comes, mutecito? No, hija mía, ese es poder del espíritu. Vamos aquí, hijo. Venga, pase. Muchas gracias. ¿Cómo está, hijo mío? Buenos días. Buenos días. Uy, de Dios, ¿qué andas haciendo? Estamos andando acompañando al padrecito. Estamos andando visitando. ¿Qué también andas haciendo? Vamos a visitar. ¿Qué será, padrecito? ¿En qué se puede servir? Veré, hijo mío. Vengo a hacer un reclamo bien grande a usted. ¿A mí? ¿Qué será? ¿Cuidado algún daño? No. No, señor. Vengo a exigirle que, por favor, tape todos los huecos de la calle. Porque las mujeres de aquí se están cayendo diariamente. Así que mejor. Miren, hijo. Hasta yo me caí. Ahora, ahorita, que el padrecito es nuevo. Qué hielo que es. A ver, a ver, hijo mío. A ver. No se rían. Que la cosa es seria. Imagínese. Su mujer esta semana se ha caído como cinco veces. ¿Qué dices, padrecito? ¿Qué dices, padrecito? ¿Qué dices? ¿Puede pasar peor? Aurora, ¿por qué? ¿Qué le haces? Ay, pero Luchito. Ahora déjame explicar. No, hermano. Ay, mierda. Luchito, pero espérame. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué me vas a explicar? Si tú y yo saben muy bien a qué se le dio el padrecito. Ay, que te has caído cinco veces. ¿Qué dices? Ya ves. Yo sí te digo, mi amor. Déjala para nosotros los dos poder ser felices. Ah, ¿con qué felices? Y a mí todavía reclamándome porque yo me caí cinco veces. Pero tú déjame explicar que ahora le... ¿Cómo que me acabas de explicar? Es increíble. No, no. Eh, hermano. Hermano, hermano, hermano mío. Pero ya ha pasado. ¿Qué acaso no te acuerdas lo que dice la Biblia? No. ¿Qué dice? Si alguien te golpea en una mejilla, tú ofrécele la otra. ¡Ey, va! ¡Así no es cierto! Ay, eso merecía, ¿no es cierto? Y todavía te han cerrado, no es cierto. Y todavía tienes reclamar a mí. ¡Ah! ¡Qué fea! No, mire, Padre, seis mil días que he hecho santo. Ay, Dios mío santo. Yo aquí no entiendo qué tan bien estará pasando. Bien. No, no, mejor yo me vuelvo a mi parroquia. ¡Párate ahí, Lucha! ¡Déjala, viene, ha terminado! ¡Déjala, mi amor, déjala! ¡No te dije que pares mucho! ¡Ey! ¡Ay, no te sabía escapar tan fácil, ¿eh? ¿Quién estaba? Y todavía... ¡Corre, mi amor, que yo la detengo! ¡Ay, te voy sin sagro! Ay, tampoco tú no vas a ir. No te voy a mandar atrás que vas a quedar con mi Lucha. ¡Eso es mío! ¡Es mi Lucha! ¡Nadie se va a llevar a mi Lucha!